Música Me he quedado sin agua, no tengo agua, estoy buscando una fuente, no encuentro donde llenar Vaya tela, mira, mira, mira Mira lo que pasa Tendré suficiente o me faltará? Música 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 claro, en cortavientos, comida y tal, el palo enganchado aquí de lado, la música, todo en plan minimalista, todo lo posible. Seguimos. Bueno, se nota que ahora voy más libre, como no llevo el tronquito este, el palo, chulo, eh, hay agüita allá, por todas partes. Pues nada, el caminito que hacemos es bueno de este estilo. Es camino como un GR, bastante cómodo, solo tiene la pendiente, pero que no es técnico y eso va bien porque también cuando tú lo quieres entrenar, lo que no quieres complicarte la vida, quieres hacer la faena y fuera, ¿me entiendes? Entonces ya, parte técnica, pues ya de vez en cuando se entrena, te metes por algún sitio, algún día en especial, pero para el día a día creo que es mejor que no sea muy técnico, no tengas que complicarte mucho la vida y que hagas tu desnivel y tus kilómetros y rápido y para casa. Ya estamos llegando a la zona habitada, ¿vale? Como el día hoy ha salido bueno, pues hay un montón de gente. Domingo, ¿eh? Estamos a domingo. Bueno, pues nada, nos vamos a ir hacia Passavets. Ahora se nota que bota más dos, porque no llevo el palo metido aquí que me hace presión, tendría que tensar el cinturón. Bueno, pues nada, ahí llenaremos, nada, en realidad no voy a llenar, solo voy a beber agua, prepararemos un gel y haremos ese medio gel para empezar a subir y ya está. Con... me queda isotónica, yo creo que me queda 250, 200 y pico, lo habéis visto antes en el vídeo. Bueno, pues con 200 y pico ya subimos y bajamos, solo subir y bajar. Y no, no nos tiene que complicar mucho. Si no, una mala bebemos nieve como alguna vez. Aunque habrá poca época ahora ya. Pero hoy me voy a cambiar de sitio porque llego en el riachuelo y me estoy salpicando. Y no quiero que se den mojar a pamba. Bueno, mirad cómo bajar los ríos, ¿eh? Esto normalmente no trae ni de coña este agua. Trae un montón de agua. Bueno, pues, ¿cuál es la idea de estos entrenos? Vamos a hacerlo bien. La idea de estos entrenos es hacer un entreno que no sea muy largo. Bueno, yo creo que me va a salir 32 o algo así, porque llevo 10 ahora, 9,99. 10, acabo de hacer el 10. Nos queda subir 4 kilómetros o algo así, bajar 8. Un poco rodear aquí hasta la fuente. 30, 32, por ahí andaremos. Entonces es un entreno corto. No sé, 1500 positivos, algo así pueden salir. Ya veremos, ahora existido 35, no llegarán. Me voy por aquí, me voy por allí. Me voy por este lado que voy, que el sinólogo tendré que cruzar el río. Me voy por aquí, que si no, luego tengo que cruzar el río y a ver por dónde lo... Bueno, quizá llegas algún punto más allá, no me acuerdo. Ahora, pero bueno. Bueno, pues la idea simplemente es eso. Te creas un entreno, un circuito y luego lo vas repitiendo, lo vas repitiendo y cada vez te picas tú mismo o tú misma con hacerlo algún minutito más, más rápido, ¿no? Hoy vengo con cámara en plan tranqui, hoy solo vamos a hacer circuito y ya está. Pero otro día que venga sin cámara, pues ya vengo por faena. Ajusto incluso algo más, incluso si veo que el tipo más caluroso no llevo cortavientos. En fin, ya voy afinando a lo justo, el material justo, justo para ir bajando. Luego me pongo unas bambas en vez de estas que pesan 430 y pico gramos, que se han quedado con las plantillas y todo, es demasiado... me cojo una bamba más ligera. Todo y vamos ajustando en plan carrera, vamos perfeccionando para que al final nos salga cada vez mejor el circuito. lo bajemos más rápido, en fin, todo. Y ya está. Venga, vamos a seguir. Ya lo tenemos todo preparado. Hay una pasada de agua, ¿eh? ¿Qué pasada de agua? Ahora lo veis. Ahora lo enseñaré. Bajando por el río de la derecha. Pues nada, como llevo un poquito de agua ahí en la parte isotónica, me voy a conformar. Voy un poco justo, pero me voy a conformar. Vamos a pegar un trago de agua aquí, para llevar una ventaja. Le damos el gel. Se me lo abro con la mano, no se me lo abro con la boca. Y... jajajaja. Ay, amiguitos, que nos tienen aquí el charco preparado para que nos mojemos. Bueno, hoy sale caño, ¿eh? No cabe, ¿eh? ¿Se acuerdan que estaba seca antes? Medio. Y lo guardamos. Pegamos un traguito de agua. Tengo los cascos, lo voy a hacer con... con cuidado. Para no mojarme casco ni gafas. Un trago más. Vale. Creo que con estas tres tenemos. Si no, pues llevamos un poquito de isotónica que me queda ahí, ¿vale? Y ahora ya nos vamos arriba, a cima. Y ya está. Solo hacer el recorrido, grabarlo. Y otro día hacemos el mismo apretando un poquito más. Estaba un poquito más, sin pararnos, sin grabar. Para no dejar un poquito el tiempo y así poco a poco. Y hasta tener un pequeño aliciente. Para que no sea tan aburrido siempre todo... ¿Qué hago, no? O sea, algo a qué, ¿no? Tengo como una razón, ¿no? Mira cuánta agua. Qué pasada, ¿eh? Ahí están los ríos complicados para pasarlos, ¿eh? Está complicado, ¿eh? Voy a verlo, pero yo voy por aquí. Yo voy por el otro. Por ahí iríamos a las agudas, por el agua. Por aquí. Está complicado, ¿eh? Por ahí arriba. En algún punto, perdón. Es que vamos, que el pie en el charco yo creo que lo metes. Ya me he complicado. Nada, vamos para Turón. Y ya está, venga. Guardo la cama y le pongo por faena porque es durita, ¿eh? Es durita, durita, durita. ¿Qué me mandaría a mí meterme en el trail, tíos? ¿Qué me mandaría a mí meterme en el trail, tíos? Siempre con lo mismo, siempre subiendo. Mira qué guapo todo. Antenita. ¡Ya no queda nieve! Prácticamente nada, un poco en aquella banda, la banda norte. En esta cara ya ni nada. Venga, vamos arriba. A la caseta. Al Pirulí del Turó. De Loma. Mil setecientos seis metros. La bromita no es mucho, pero... Cuesta, eh, cuesta llegar. Ahora nos dejaremos, mira, eso es la subida a la carretera. Nunca he subido por ahí. Nunca, nunca. Hay como en subida de carretera. Supongo que hay alguna cadena para que no suban los coches, de no ser una emergencia. Ya. 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 Me invitamos a correr. Beyond un From-ils. Tengo que no fuera. hacer dos kilómetros más, pero no sé, no sé qué hacer. No he sido el orden por irme, ya, ya está. Llevo 15 y poquitín. 15, 170 metros. La silla está allí. Allí para abajo. El que está de las agudas, que lo hicimos el otro día en la carrera, es por allí, vas bajando por allí un poquito para allá y vas al final a la aguda, en las agudas las dejas a la derecha, te metes a la izquierda y nos bajamos para San Marçal. Bueno, pues nada, para los que no conozcáis la plaquita esta, os la grabo un momento. Más que nada, pues ya os digo, esto está más visto que el TVO, pero para la gente que no está aquí de Cataluña, pues quizá no. Turo de Loma, 1.706 metros, Sostre Comarcal, techo comarcal del Valle desoriental, ¿vale? Y ya está, agrupa Sostres Comarcal, bueno, agrupa circuncionista de Cataluña. 1912, 2012, esto debe ser, debe ser el tiempo que lleva el club montado, la hostia de años. Bueno, pues, ahí está la caseta, que el Iván, el Iván, en falsas, esta caseta la tiene en su canal, esta caseta de ahí, de la derecha, la tiene puesta en su YouTube, en su, bueno, fondo, de su canal. Bueno, pues, pues nada, nos vamos por abajo, creo que me voy a ir directo, me saldrá en 31, no llegará, pero bueno, si no yo le doy una vuelta por ahí a algún kilómetro y ya está. Y así vamos un poquito más cronometrados a lo que suelo tardar en un itinerario subir aquí, porque si me desvió la silla, vamos como a romper un poco el circuito también, ¿no? Saldrá un poquito más de positivo, pero creo que también lo voy a romper un poquito. Me obligaría cada día a compararme haciendo la silla, pues, tampoco. Espérate, vamos a mirar tiempos. 15,230, 1195 positivos, tiempo real real, que es el que importa, 2 horas 21, el tiempo real real, 2 horas 21, y el tiempo según el otro, según el otro que hace las pausas y te vas a grabar y te detienes, pues te pausa, el otro en tiempo me diría, el polar, 2 horas 9, 2 horas 9, yo que he dicho aquí, 2 horas 21, bueno, varía 11 minutos, el real del contándolas para grabar o una vez que he ido al baño también, también se me autopausa, se me hace autopausa, ¿vale? Pues nada, nos vamos para abajo, dejamos esto, bueno, aquí el tiempo ya lo veis, ¿eh? Uy, estaba despejado teóricamente, mira, mira que nubes, despejado teóricamente, fíate, fíate, nos vamos para abajo, ¿vale? Venga, ahora os hago alguna tomita un poco así más, más chulilla bajando y tal, yo creo que estará bien. Bien, vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. El reloj de la real sería 0,1, 0,2 más lenta. Vamos a ver si conseguimos sacar la nube por hora por lo menos, compensar un poquito el lado de subida que ha sido más lento. Venga, ya estamos por el agua. Venga, que nos queda nada. 400 metros o algo así. Vamos a ver. 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 20 metros. 20 metros. Ya está. Ya está. Ya me ha vibrado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La otra pantalla. Tres horas 25. 9 de media. Ya lo veis abajo. Son las 5 menos 10. Ah. Bueno, voy a parar. Que si no lo hago. Corro mucho y luego no lo paro. Todavía me sale peor la media. Ya está. Bueno, pues. Aquí lo bajamos. Creo que está grabando. Creo que sí. Qué palizón, tíos. La parte de abajo piensas que ya más o menos está acá. Digo 400 metros. Qué cojones. Un kilómetro y pico faltaba. Y ya vas apretando y luego te encuentras la subida y ya vas alto pulsaciones. Uf. Madre mía. Bueno, pues nada. Vídeo del domingo hecho. Ahora falta editarlo. Ya saldrá dentro de dos o tres días. Un saludazo. Ah. Carlos. Carlos, tío. Ya tienes que haber acabado la maratón. La empezabas a las 8 y media de la mañana. Son las 5 de la tarde, ¿no? O sea, que imagínate. Ya tienes que estar, pero ahora miraré en el WhatsApp que lo tengo en el coche, en el móvil. A ver si habéis puesto algo. Mucha suerte con retraso. Ya te la mandé antes, pero a ver si te ha ido muy bien. Vale, tío. Vale. Y a Lorena. Que también tenía carrera. Ella ya sabe quién es. Espero que te haya ido muy bien, compañera. Muy bien, muy bien. Era una carrera muy dura, muy dura, muy dura. Espero que te haya ido muy bien. Así que no me veis, tíos. Venga. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.